El sindicato del barrio Carolinas de Alicante alerta de varios desahucios en el barrio y ha convocado esta mañana a los vecinos para evitarlo. Denuncian que la Sareb quiere expulsar a la calle 10 familias del barrio y exigen la paralización inmediata de todos los desahucios y la negociación de alquileres sociales. Compromís presenta en las Cortes Valencianas una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y la posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicados en la zona portuaria cercano al barrio de San Gabriel donde actualmente habitan unas 50.000 personas. La nueva ejecutiva provincial del PSPB PSOE de Alicante liderada por Alejandro Soler ratifica a Toni Francés como portavoz del partido en la Diputación de Alicante. El nuevo secretario general socialista ha manifestado su total apoyo a la labor que Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado ha defendido las iniciativas y políticas socialistas de manera muy positiva. 1.900 profesionales sanitarios están en cuarentena. El sindicato CESIF reclama refuerzos a la Generalitat Valenciana. El CESIF exige cribados serológicos al personal de sanidad ante el alto número de contagios y más medidas de salud laboral. Los bomberos han rescatado ilesos a un hombre y un perro que cayeron a un pozo de 6 metros en el parque natural de las lagunas de Torrevieja. En este edificio que vemos aquí ubicado en la calle Pelayo de Alicante viven 10 familias que hoy se enfrentan a un desahucio por parte de la Sareb. El sindicato del barrio Carolinas, compuesto por unas 60 personas, alerta de este desahucio y ha convocado a los vecinos para evitarlo. Este no es el primer desahucio que consigue el sindicato del barrio Carolinas Altas de Alicante. Hay que recordar que este pasado mes de enero impidió que la Sareb dejara sin hogar y sin vivienda a tres familias alicantinas, entre ellas una madre soltera con dos hijos. Las familias afectadas denuncian el trato inhumano que reciben por parte de la Sareb y piden que se les dé una solución para poder pagar un alquiler social. En el caso de José Antonio, afectado por los desahucios, ha conseguido parar esta orden judicial, pero su vecina no ha tenido la misma fortuna. Ya tenemos una vecina que ya es bastante mayor, está enferma, no se puede valer mucho por ella misma y a las 11 menos 4 tiene un desahucio. Y lo que nosotros queremos es que el Sareb nos ponga un alquiler social, es lo único que pedimos. Queremos vivir como todo el mundo, tranquilidad, cómodo, como personas que somos, que queremos un alquiler social y no queremos otra cosa. No queremos tener conflictos con ellos ni discusiones, lo que queremos es vivir como todo el mundo vive, tranquilamente. Por una banda, por parte de la administración estatal, porque consideremos que la Sareb es pública, todo el deute de la Sareb desde la publicación de Real Decreto hace un par de semanas se considera público porque, además, así no lo va dictaminar la Unión Europea, pero es que, además, desde la su creación, la mitad de los fondos de la Sareb son diners públicos. Por tanto, se está utilizando diners públicos para proteger un nuevo rescate bancario, lo que pasa esta vez en la compra de los activos tóxicos para, posteriormente, vendre a otras entidades privadas de más poder. Por tanto, una de las vías sería la nacionalización de la Sareb, que eso que creemos que es la solución estructural definitiva por lo que hace exclusivamente a las propiedades de la Sareb. Además de nacionalizar la Sareb, exigen a la Generalitat que ejerza el derecho de vivienda y compre el domicilio si está en venta o que lo compre directamente para convertirlo en vivienda pública o social, ya que consideran que no tiene sentido seguir construyendo cuando hay muchas viviendas que están vacías. Compromís ha registrado una proposición no de ley ante la Mesa de las Cortes Valencianas para instar al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif, junto a Casa Mediterráneo y pegados al Parque del Mar, que fue inaugurado en 2010 junto a las vías. Hemos registrado en las Cortes Valencianas una propuesta para que se realice, se inste al Gobierno Central por parte de la Generalitat Valenciana a desafectar esta zona, acceder el uso al Ayuntamiento de Alicante para que, como pueden comprobar, tengamos una zona que sea una zona sostenible, integrada en la ciudad, que no suponga un impedimento a la hora de crecer de manera sostenible, como decía esta ciudad, y también de sumar los barrios a la vida de la zona marítima de Alicante. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicados en la zona portuaria cercana al barrio de San Gabriel, donde actualmente habitan unas 50.000 personas. El objetivo del proyecto inicial se basó en la voluntad de ofrecer una buena imagen a la ciudadanía y a los turistas que accedieran a la ciudad de Alicante desde del sur. Estem así, una otra vez en una reivindicación vital para la nuestra ciudad, recuperar la façana marítima, hacer una frontera verde entre la ciudad y el port. Y queremos que también la Generalitat Valenciana se implique en esta justa reivindicación de los vecinos y vecinos y de la ciudad de Alicante. Y por eso presentamos una PNL a las cosas valencianas que se suma a todas las iniciativas que se hacen, tanto en el Congrés como en el Senat, para reivindicar por un costado una solución ya al tema de pasos provisionales como pasos a nivel y dos, la cesión y desafección de estos terrenos para guanyar y recuperar la façana marítima de la calda. Compromís propone que el Gobierno valenciano solicite al Gobierno de España iniciar el proceso de desafección y posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de estos terrenos en desuso de Adif para facilitar la materialización de la conexión entre el parque y los barrios del sur de la ciudad de Alicante. Desde el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, el director de estudios, Francisco Llopis, analiza las ventajas y desventajas de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que está siendo objeto de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Una de las ventajas es que tendrá unas consecuencias positivas en las economías domésticas, ya que incrementa las rentas salariales. Y entre las negativas, la repercusión que tendrá esto en las empresas. Muchos sectores empresariales, por la figura de los ERTE, se ha mantenido el empleo, pero ha sido sobre todo soportado por las empresas. Además, todavía no hemos salido de la crisis generada por el COVID y actualmente, además, estamos en presencia de un incremento de los precios generalizados en muchas materias primas, muchos recursos. Por lo cual, en especial en la provincia de Alicante, que tiene un producto con un escaso o un reducido valor añadido, incrementar este coste para las empresas puede ser un problema importante. Para INECA habría que pensar a medio plazo y planificar esta subida salarial. Dentro de unos meses, para que las empresas pudieran ir preparando su estructura productiva, sus costes, sus productos, sus precios y que esta subida salarial no repercutiera tan negativamente en estos momentos en las empresas. Este miércoles se celebra la reunión definitiva entre sindicatos y empresarios, pero la postura de la patronal es de rechazo a la subida de 35 euros, ya que asegura que afectaría sobre todo a pymes y autónomos, muy castigados por la pandemia y el alza de costes. La Comisión Ejecutiva Provincial del PSPB-PSOE en Alicante ha ratificado a Toni Francés como portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, así como la dirección del Grupo Socialista, después de que se haya constituido la Comisión Ejecutiva Provincial de Alicante, liderada por el nuevo secretario general, Alejandro Soler. El nuevo líder de los socialistas de la provincia de Alicante ha configurado su ejecutiva y ha dejado claro que será él y su equipo quienes decidan las personas que van a integrar las listas electorales futuras. Se ha mostrado integrador con el sector chimista, con los seguidores de Chimo Puig, que le disputaron la Secretaría General en las primarias. Prueba de ello es que ha dado continuidad a Toni Francés, su principal competidor en esas primarias, como portavoz del PSPB en la Diputación de Alicante. Hoy hemos tenido la primera reunión de la Ejecutiva Provincial del PSPB en Alicante, una ejecutiva compuesta por 15 mujeres y 14 hombres, que hemos tenido la oportunidad de conocernos todos y todas y hemos tenido la oportunidad de establecer la primera reunión y decisiones de la dirección. El secretario general provincial del PSPB ha manifestado su total apoyo a la labor que Toni Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado defendiendo las iniciativas y políticas socialistas ha sido muy positivo, por lo que la Ejecutiva en su conjunto ha considerado que debe continuar al frente de la portavocía. Hoy hemos decidido ratificar a Toni Francés y al grupo de dirección del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante. Hemos puesto en marcha el proyecto de trabajo que ratificaremos en la próxima reunión, el reglamento de la Ejecutiva, la agenda de acción de la dirección y las reuniones que vamos a establecer con carácter mensual a partir de hoy. La Comisión Ejecutiva Provincial de Alicante se reunirá una vez al mes y mantendrá reuniones periódicas con el Grupo Socialista de la Diputación de Alicante. Además, llevarán a cabo una agenda de trabajo con los diferentes colectivos y organizaciones de toda la provincia. El sindicato del barrio Carolinas de Alicante alerta de varios desahucios en el barrio y ha convocado esta mañana a los vecinos para evitarlo. Denuncian que la Sareb quiere expulsar a la calle 10 familias del barrio y exigen la paralización inmediata de todos los desahucios y la negociación de alquileres sociales. Compromís presenta en las Cortes Valencianas una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y la posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicados en la zona portuaria cercano al barrio de San Gabriel, donde actualmente habitan unas 50.000 personas. La nueva Ejecutiva Provincial del PSPB PSOE de Alicante, liderada por Alejandro Soler, ratifica a Toni Francés como portavoz del partido en la Diputación de Alicante. El nuevo secretario general socialista ha manifestado su total apoyo a la labor que Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado ha defendido las iniciativas y políticas socialistas de manera muy positiva. 1.900 profesionales sanitarios están en cuarentena. El sindicato CESIF reclama refuerzos a la Generalitat Valenciana. El CESIF exige cribados serológicos al personal de sanidad ante el alto número de contagios y más medidas de salud laboral. Los bomberos han rescatado ilesos a un hombre y un perro que cayeron a un pozo de 6 metros en el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja. El sindicato CESIF exige a la Consellería de Sanidad que realice cribados serológicos y que incremente las medidas de prevención en salud laboral ante la elevada cifra de contagios entre el personal. La central sindical muestra su preocupación por los últimos datos que alcanzan los 20.000 profesionales contagiados por COVID y también esos 1.900 profesionales que se encuentran de baja o en cuarentena. insisten en más refuerzo de personal sanitario. El CESIF lamenta la falta de medidas efectivas por parte de la Consellería para proteger a sus profesionales. Hemos llegado a tener 20.000 bajas laborales, son las que se han tabulado hasta estos momentos y por otra parte compañeros también que están en cuarentena, solicitamos cribados serológicos a todo el personal sanitario. Estos cribados son para defender la salud de nuestros trabajadores y así mismo evitar que se sigan contagiando otros compañeros e incluso pacientes. Son medidas de prevención. El sindicato además insiste en un refuerzo de plantillas ante los 1.824 casos de baja y 60 en cuarentena, según los últimos datos, a fecha de 3 de febrero. Así como un aumento en la vigilancia de la salud, reforzando los equipos ya existentes y por otra parte un seguimiento de aquellos compañeros con COVID persistente y haciéndose una evaluación periódica de los mismos. Todo esto, sin lugar a dudas, ha sido debido al déficit de personal que venimos teniendo. En torno a 6.000 profesionales han dejado de prestar servicios en nuestra consellería y creemos que son necesarios y porque son necesarios 11.000 plazas nuevas estructurales. Recalcan la importancia de la creación de 11.000 nuevas plazas en la sanidad valenciana para poder ofrecer una atención con la calidad adecuada al usuario. El sindicato advierte que las numerosas bajas actuales, en muchos casos no sustituidas, agudizan la precariedad de plantillas y el colapso en la atención. La recién aprobada modificación de la reforma laboral ha generado amplios debates, más allá del de la propia votación. La norma que rige las relaciones laborales a partir de ahora trae algunos flecos que generan la frustración de los pequeños empresarios que verán aumentados sus costes de producción por los cambios introducidos. Hoy le pedimos al analista empresarial Carlos Enrico un análisis de las claves de esta nueva ley. Hombre, la positiva que se acaba la incertidumbre y ya tenemos la ley aprobada con su ventaja si es inconveniente. La parte positiva también es que nadie está contento. Cuando una ley no contenta a todo el mundo es que es bastante igualitaria y buenas para ambas partes han habido sesiones. Esa sería la parte positiva. La parte negativa en la práctica de todos los días, el trabajo temporal, lo de siempre, lo de siempre. El trabajo temporal está mal regulado, es un desconocimiento de la realidad de las empresas de todos los días. Es el problema de los fijos discontinuos de siempre, de los temporales que ahora se van a transformar o también en fijos discontinuos. Al final yo creo que es mucho lío y esa es la parte muy negativa. No se soluciona el trabajo temporal de esta manera. Entonces, por eso digo yo que siempre hay que tomar medidas macroeconómicas para poder tocar estas cosas y en un momento de paro, de incertidumbres, yo creo que estaría y se queda coja en esa parte. Los principales cambios introducidos en la reforma laboral radican en el convenio de empresa que dejan de tener prioridad en materia salarial. Se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos y se elimina una modalidad de contratación temporal que, según el gobierno, es la que concentra el mayor fraude. El empresario no quiere tirar. El empresario lo que quiere es contratar. Pero el empresario lo que tampoco se quiere es arruinar. No podemos tener... Eso sería contraproductivo. No podemos tener trabajadores que no tengan trabajo. Eso está... Castiga a la empresa, castiga al trabajador. No nos haces competitivos. Crearemos más paro todavía. Ese es el problema. Yo no conozco ningún empresario que quiera tirar. El empresario lo que quiere es contratar. Pero para poder contratar tiene que ganar dinero, ajustar sus gastos y tener una cierta flexibilidad sin hacer barbaridades. Porque las barbaridades puede perfectísimamente la administración controlarla a través de las inspecciones. Yo creo que es eso. Es decepcionante en ese tema y, por supuesto, acaba en parte con la incertidumbre. El problema va a ser la práctica de esta ley que no termina de solucionar. El problema de la precariedad, el problema de la temporalidad y en la Comunidad Valenciana y en particular Alicante es enorme. Hay que hilar mucho mejor, apuntar mejor, negociar mejor, hablar más, conocer mejor el día a día. Un hombre y un perro han sido rescatados este lunes de un pozo de seis metros de profundidad en el Parque Natural Las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Ambos habían quedado atrapados por accidente pero han resultado ilesos tras ser puestos a salvo en un operativo en el que han participado bomberos, policías y guardias civiles. Gracias a la ayuda de los efectivos de salvamento, el hombre y el animal estaban en el exterior una hora después. El primero ha salido con la ayuda de una escalera y el perro ha sido rescatado con un transportín. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha presentado el homenaje gráfico al cineasta Luis García Berlanga en el que han participado los cinco valencianos que ostentan el Premio Nacional de Diseño y con el que comienza la Semana de los Goya en Valencia. En el transcurso del acto, el presidente Puig ha puesto en valor el diseño y la creatividad de los valencianos y ha asegurado que el homenaje constituye el engrandecimiento de la figura del cineasta del que ha destacado su capacidad creativa y su inteligencia a través de la ironía. Valencia acoge esta exposición en torno al genial cineasta García Berlanga justo los días previos a la celebración de la Gala de los Premios Goya, que pondrán el foco cinematográfico en la capital del Turia. El jefe del Consell ha destacado la apuesta de la Generalitat Valenciana por estos eventos y ha calificado de hitos que nos ayudarán a recuperar la esperanza, las manifestaciones culturales, el cine y el arte gráfico, además del resto de expresiones artísticas. Es un año de emoción por lo que significa Berlanga y también de emoción por lo que necesitamos ahora más que nunca, que es la recuperación emocional después de un tiempo terrible de comunicación. El día de Javier Mariscal hace un momento que al final el ser humano tiene la necesidad y forma parte de la su manera de ser el contacto, la expresión conjunta. Y efectivamente es así. Este malo virus lo que ha hecho es intentar atacar directamente la nuestra gente fundamental, que es la comunicación, la capacidad de interlocución, de compartir la vida. En esta gala de los Goya, jóvenes con síndrome de Down y con discapacidad intelectual realizarán tareas de protocolo en la alfombra roja de estos premios que se celebran este sábado 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia. Es súper importante el mostrar las capacidades que tienen las personas con síndrome de discapacidad intelectual y al fin y al cabo que pueden hacer las mismas cosas que podemos hacer al resto. Esto es una oportunidad única y como te he dicho antes, vamos a aprovecharla muy bien. Cuando os veamos en personas, ¿qué va a pasar? Entonces, pues eso es la emoción de a este le quiero pedir un autógrafo o quiero preguntarle algo que tengo curiosidad y ellos realmente ahí están trabajando. Hacemos mucho hincapié en ese control de las emociones y que al final tienen que ser profesionales, que es por lo que están contando con ellos. Estoy emocionada, motivada y no sé qué más, muy bien contenta estoy. Pues va a ser, vamos, ya máximo. Se ve actores reales y digo, madre mía, va a ser súper guay. Y cuando llegue el sábado, pues abrir la puerta a los famosos. Se encargarán de recibir a las autoridades y a los actores y actrices a los que acompañarán a lo largo de la alfombra roja hasta el fotocall. El sindicato del barrio Carolinas de Alicante alerta de varios desahucios en el barrio y ha convocado esta mañana a los vecinos para evitarlo. Denuncian que la Sareb quiere expulsar a la calle 10 familias del barrio y exigen la paralización inmediata de todos los desahucios y la negociación de alquileres sociales. Compromís presenta en las Cortes Valencianas una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y la posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicados en la zona portuaria cercano al barrio de San Gabriel, donde actualmente habitan unas 50.000 personas. La nueva ejecutiva provincial del PSPB-PSOE de Alicante, liderada por Alejandro Soler, ratifica a Toni Francés como portavoz del partido en la Diputación de Alicante. El nuevo secretario general socialista ha manifestado su total apoyo a la labor que Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado ha defendido las iniciativas y políticas socialistas de manera muy positiva. 1.900 profesionales sanitarios están en cuarentena. El sindicato CESIF reclama refuerzos a la Generalitat Valenciana. El CESIF exige cribados serológicos al personal de sanidad ante el alto número de contagios y más medidas de salud laboral. Los bomberos han rescatado ilesos a un hombre y un perro que cayeron a un pozo de 6 metros en el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja. Cientos de vecinos de Traspinedo han guardado 5 minutos de silencio para despedir a Esther López, desaparecida desde el pasado 12 de enero y a la que ayer encontraron muerta, sin aparentes signos de violencia, vestida con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición y muy cerca del pueblo. El alcalde ha pedido a todos estar unidos y dejar a la Guardia Civil hacer su trabajo. Hay preocupación y desde un ayuntamiento, una institución pública, lo que tiene que pedir es que haya templanza, mesura y cordura y que se deje trabajar a la justicia, sin más, es un caso trágico. Se espera que la autopsia que se está realizando al cuerpo de Esther dé luz sobre las causas de su muerte. El subdelegado del Gobierno ha confirmado que no se batió la parcela en la que apareció el cuerpo y que todas las vías de investigación están abiertas. Parece ser que no había una abatida en concreto, pero una de las zonas en las que se ha abatido estaba muy próxima, estaba colindante. El Ayuntamiento de Traspinedo ha decretado tres días de luto. La mascarilla, que volvió a ser obligatoria en la calle a finales de diciembre, dejará de serlo a partir del jueves, aunque se recomendará llevarla cuando haya aglomeraciones. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado la retirada de la mascarilla al aire libre, excepto en eventos multitudinarios, si no hay distancia de seguridad. Esa medida se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros para que entre en vigor una vez publicada en el BOE el próximo jueves. Todas las comunidades han votado a favor de esta medida, a excepción del País Vasco, que se ha abstenido. El sur de Florida esconde joyas arquitectónicas como la Casa de Piedra en Deering State, hoy museo referente del Renacimiento Mediterráneo y declara inspiración española, que celebra estos días sus 100 años con una exposición. Melissa Díaz, comisaria de la muestra, habla de la importancia de esta construcción. Para nosotros tenemos como dos experiencias aquí. Tenemos la experiencia de los museos, de la Casa de Piedra, del Richmond Cottage y también tenemos todo lo que es la Florida real. Me gusta decir, es como la Florida antes de la ciudad, antes de los edificios, antes de toda la construcción. Los cuartos de la casa albergan tallas religiosas de santos, vitrales, muebles diseñados por artistas, documentos personales y una bodega secreta de los años de la ley seca, oculta tras la estantería de una pared. La muestra se plantea como un recorrido por las inspiraciones, ideas e individuos ligados a la construcción, creada por el magnate y filántropo estadounidense Charles Deering, un enamorado del arte español. El sindicato del barrio Carolinas de Alicante alerta de varios desahucios en el barrio y ha convocado esta mañana a los vecinos para evitarlo. Denuncian que la Sareb quiere expulsar a la calle 10 familias del barrio y exigen la paralización inmediata de todos los desahucios y la negociación de alquileres sociales. Compromís presenta en las Cortes Valencianas una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y la posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicados en la zona portuaria cercano al barrio de San Gabriel donde actualmente habitan unas 50.000 personas. La nueva ejecutiva provincial del PSPB-PSOE de Alicante liderada por Alejandro Soler ratifica a Toni Francés como portavoz del partido en la Diputación de Alicante. El nuevo secretario general socialista ha manifestado su total apoyo a la labor que Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado ha defendido las iniciativas y políticas socialistas de manera muy positiva. 1.900 profesionales sanitarios están en cuarentena. El sindicato CESIF reclama refuerzos a la Generalitat Valenciana. El CESIF exige cribados serológicos al personal de sanidad ante el alto número de contagios y más medidas de salud laboral. Los bomberos han rescatado ilesos a un hombre y un perro que cayeron a un pozo de 6 metros en el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja. El CESIF reclama refuerzos a la Generalitat Valenciana.